El Consejo de Seguridad Extraordinario convocado por la Gobernación de Risaralda tuvo como invitados a la Policía, el Ejército y la Fiscalía. Como conclusión, todas las autoridades deben trabajar de manera conjunta para evitar hechos de sangre como los que se han presentado en los últimos días en la ciudad de Pereira. Necesitamos mejorar la percepción de seguridad y mejorar los indicadores de seguridad en Pereira, en el área metropolitana y en el resto del departamento. El mandatario risaraldense fue enfático al hablar de cómo ha aumentado la percepción de inseguridad, sobre todo en el área metropolitana. Sobre el caso del homicidio de la estación del megabus, solicitó intensificar los operativos para dar con el responsable de este violento suceso. Aquí recibimos los informes, esperamos que muy pronto tengamos resultados, que la investigación que adelanta la Fiscalía dé unos buenos resultados para que nosotros los risaraldenses nos sintamos un poco más tranquilos. Los juegos ilegales y la minería también fueron tema de discusión. La próxima semana se publicará un decreto para controlar el uso de la pólvora en todo el departamento.